Música Mañana comeremos alfalfa Música jugosa, muy sabrosa Mañana comeremos alfalfa Música jugosa, muy sabrosa Y si nos hace mala la panza Música Viene el señor y nos acuñala Música Mañana comeremos alfalfa Música jugosa, muy sabrosa Mañana comeremos alfalfa Música jugosa, muy sabrosa Y si nos hace mala la panza Música Viene el señor y nos acuñala Música Música Y si nos hace mala la panza Música 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 Música